Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Aprende Enfermería. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer esto, que es esto, una capelina. Es un vendaje muy utilizado para heridas en la cabeza o heridas quirúrgicas, porque su función es sujetar las gasitas que están ayudando a curar la herida. Ahora os vamos a enseñar cómo se hace de una manera muy sencilla y pasito a pasito. Ya veréis que es muy fácil. ¡Vamos a ello! Bueno, vamos a realizar un vendaje en capelina. Significa que vamos a vendarle al paciente la cabeza, ¿vale? Normalmente lo vamos a utilizar en un paciente que tenga una herida o haya sido intervenido en esta zona. Entonces, para sujetar la gasa, la mejor opción siempre es utilizar este tipo de vendaje. El vendaje que utilizamos es el crepe. El crepe lo vamos a coger de esta forma, con la venda hacia el paciente y el rollo hacia afuera. Y vamos a empezar a vendar sin tapar los ojos al paciente. Simplemente es para hacer una sujeción de unas gasas que tengamos. Si la herida fuera por aquí, así no sería suficiente. Cuando la tenemos por esta zona, debemos de hacer un giro en la parte frontal, sujetándolo con la mano. Si no podemos, le vamos a pedir ayuda al propio paciente, diciéndole que se sujete aquí en la frente. Y otra vez, vamos a girar. Si, será un placer. Si, será un placer. Y ponemos la posición. Gracias. Y por último, se sujeta aquí, en esta zona. Gracias. Pues listo. Vale. Y para finalizar, vamos a cortar. Y con un poquito de espaladrapo, sujetamos el emblaje. Mira hacia abajo. Quedaría todo cubierto, de forma que se mantendría la herida tapada. Bueno, espero que hayáis aprendido a hacerlo correctamente viendo este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Suscribíos. Dejad un fuerte like. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Y el rollo hacia afuera. Y bueno, vamos a iniciar con el paciente. Siempre nos vamos a imaginar que tenemos una herida, ¿vale? Esto no... Ale, ¿qué haces? Mira, tú me estás tapando el ojo. ¿Estaba así? Nena, ¿estaba así? Hola a todos. Bienvenidos al nuevo... Bueno, ¿al nuevo canal por qué?